Allá atrás de la montaña Ahí me pasé los años Ahí encontraré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No Te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia el dolor Malaya, los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causas de mi pena Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor Al ranchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós 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 No me digas adiós